La primera lectura de hoy queda muy bien con los acontecimientos que hemos vivido en los últimos días en nuestro país, con el inicio de un nuevo gobierno. Hoy estamos viendo el inicio del gobierno del rey Salomón. Dentro de todos los reyes, toda la dinastía de reyes de Israel, la gran mayoría de reyes se recuerdan por su pecado, pero hay dos que se recuerdan no sólo por su pecado, porque también pecaron, pero se recuerdan más por el bien que hicieron, David y su hijo Salomón. El resto de reyes de Israel se recuerdan más por su infidelidad a Dios y por su maltrato al pueblo. Pero aquí Salomón nos está dando la clave para el buen gobierno y ojalá que nuestras autoridades sepan vivir de acuerdo a estos valores que hoy está mencionando Salomón en la palabra. Y que nosotros aprendamos también como ciudadanos a exigir esto de nuestras autoridades para que hagan un buen gobierno en nuestra nación. Las primeras tres cosas que dice Salomón y por la cual Dios trató con misericordia a su padre David. David se portó con lealtad. David era leal a Dios. Es un valor que tenemos que aprender en nuestra sociedad, la lealtad. Lo vimos también en días anteriores, cuál fue la consecuencia de no serle leal con Absalón, el otro hijo de David. Pierde la vida por no ser leal, por traicionar. Y esto es muy peligroso. Esto está en la palabra de Dios. La historia, dicen algunos historiadores, sólo se repite, es cíclica y parece ser así, que la historia se va repitiendo a lo largo del tiempo. Mucho cuidado con esto. La consecuencia de ser desleal, de traicionar fue la pérdida de la vida de Absalón, que quería él ascender al trono a espaldas de David su padre. Salomón dice, David fue leal. Segundo, actuó con justicia. ¿Qué es la justicia bíblicamente? No sólo es dar a cada quien lo que merece? No. La justicia bíblicamente corresponde a actuar como Dios. Es decir, ser misericordioso con los demás, dar más allá de aquello que le corresponde. Y así fue David. Cuando muere Absalón, David no celebra. David se entristece y guarda luto, porque David también era misericordioso, justo como el padre. Y David tenía rectitud de corazón, recta intención. No andaba con doblez, no andaba con doble moral ni doble discurso. Eso es otro valor que hay que rescatar para nuestro país. La rectitud de intención o rectitud de corazón y no andar con doble discursos. Hoy sí, mañana no. No, hay que tener rectitud de corazón para que se note que somos personas de una sola palabra. Y ahora sí, viene lo que pide Salomón. David fue leal, David fue justo, David fue recto de corazón. ¿Qué es lo que pide Salomón? La capacidad de gobernar con justicia y rectitud. Sabiduría. Y Dios se la concede y le dice que no habrá otro más sabio que él. Y Salomón es recordado justamente por eso, por ser un rey sabio. Pidamos y oremos por estos cuatro valores para que todas nuestras autoridades, los alcaldes, los diputados, los ministros, a nivel ejecutivo, puedan vivir estos cuatro valores de lealtad, justicia, rectitud de corazón y sabiduría para sacar nuestro país adelante.